¿Qué tal amigos de DM Deportes? Aquí estamos de nueva cuenta Hugo Ramírez y Cristian Liltivo Elguea para decirles la noticia más importante del día. La selección mexicana dejó fuera Brasil del Mundial Sub-17 que se está celebrando allá en los Emiratos Árabes Unidos. Un partido bastante bueno que se define en penales después de que México ganaba uno por cero. Tres minutos después de empate en el partido y seis minutos continuamente después terminó este partido mandando directamente a los penales. Un partido donde llama mucho la atención por 24 penales que se cobraron. Se repite la ronda y el mosquito que empieza tirando para Brasil es el que termina fallando. Al final Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Cristian? Estoy visiblemente emocionado y muy entusiasmado con esta selección mexicana Sub-17 que comanda Raúl El Potro Gutiérrez. Como bien lo dices, México vence a Brasil en penales 11 por 10 en penales. Extraordinaria la forma como tiran los penales los mexicanos. Alex Elbuero Díaz tirando dos penales. El último que tira es el que define el pase a semifinales. Histórico pase a semifinales para México que busca ser tricampeón en este torneo. Hay que acordarnos que hace dos años ganó aquí en el Estadio Azteca ganándole 2-0 a Uruguay. Así que busca el bicampeonato, segundo campeonato de forma consecutiva, Cristian. Así es, y Brasil por momentos en el partido se veía muy superior a la selección mexicana pero al final México con todo ese carácter demostró que tenía para ganar. Mete un gol, lamentablemente después nos empatan, pero en penales México con todo el corazón pues en el volado de los penales al final pues gana el partido y se mete a semifinales y va a esperar a Argentina o a Costa de Marfil. Esperemos que sean los argentinos, ¿por qué no? Para que este torneo llame mucho más la atención y poderles ganar. Y lo más rescatable de esta selección es que empezó la competencia perdiendo 6 goles por 1 contra Nigeria muchos ya la daban por muertos, incluido varios críticos, varios comentaristas pero al final termina avanzando obviamente a octavos de final le gana 3 goles por 1 a Irak, le gana 1 gol por 0 a Suecia deja fuera a los italianos 2 goles por 0 y ahora le gana en penales a Brasil esperemos que vaya contra Argentina, Cristian, porque sería cerrar, bueno más bien pasar a la final si es que le gana de manera espectacular el torneo. Yo creo que lo que más me gustaría sería que enfrentara a Argentina en la semifinal después de haber dejado fuera a Brasil y en la final a Nigeria y ganarle a Nigeria sería como algo de ensueño, ¿no? El equipo que te empieza goleando pues al final tenerlo en la última cima y pues así es el fútbol no el fútbol de las revanchas, ¿por qué no? Podría ser para México en esta ocasión. Sí, hay que recordar que México empezó ganando este partido contra Brasil con gol de Ochoa y a 6 minutos del final Natán termina empatándolo empatándolo para la verde amarela y eso obliga a los penales porque en el torneo Sub-17, en el Mundial Sub-17 no hay tiempos extra se van directo a penales a cambio de Mundial Sub-20 y obviamente de Mundiales de las selecciones mayores. Claro que sí, pues le deseamos todo el éxito del mundo a la selección mexicana Sub-17 que están poniendo el ejemplo y muchos ya están diciendo que hasta se los podrían llevar contra Nueva Zelanda, ¿no? No sé si contra Nueva Zelanda, tal vez eso sí no, pero la verdad sí es para que todos los clubes de primera división le den la oportunidad que merecen a todos estos chavos y no traigan a extranjeros que no rinden lo que deberían de rendir en el fútbol mexicano. La verdad la calidad la tienen, el temple, el coraje y la verdad la valentía y otra cosa que no podemos decir, Cristian, la mostraron durante los 90 minutos en Emiratos Árabes Unidos. Mis respetos para todos los jóvenes, Alex Rubuero Díaz, Gudiño, Ulises Jaimes, Ulises Rivas, Ochoa no quiero decir todos porque voy a dejar de fuera a varios y también para Raúl Lepotro Gutiérrez, extraordinario trabajo con estos chavos. Pues sí, muy buen punto de vista también, hay que mantener el talento mexicano desde las fuerzas básicas y seguirlas implementando conforme vayan pasando los años y no traer a los otros extranjeros como lo decías que la verdad es que no rinden. Aquí el problema es que estos jugadores necesitan tener los pies en la tierra, ¿no? No se pueden subir de un día para otro que les puede pasar a muchos. Ellos deben seguir con los pies en la tierra y demostrar por qué son nuestros grandes jugadores. Sí, la verdad, Cristian, fue un partido espectacular, una serie de penales también increíble lo que vivimos hoy en el Mundial Sub-17 de Emiratos Árabes Unidos 2013. Así que estaremos al pendiente de la selección mexicana, Argentina o Costa de Marfil, los próximos rivales. Argentina o Costa de Marfil, nosotros les seguiremos informando, ya que estamos hablando del tema de la selección mexicana, comentarles rápidamente que el piojo Miguel Herrera se la va a jugar con los de la Liga Nacional. Sí, como bien lo dices, no va a llamar a ningún europeo para los duelos contra Nueva Zelanda, algo que sorprende a muchos, pero para el piojo prefiere, digamos, jugar con su base americanista, igual incorporar a algunos jugadores de León, de Santos, y no mermar a los jugadores europeos por el viaje tan largo que tienen que hacer de Europa hacia México y posteriormente a Nueva Zelanda decide jugar con puros jugadores que juegan en la Liga Mexicana. América, Santos y León, la base de esta selección, básicamente los únicos que están jugando en este plantel ya y bueno, van contra un Nueva Zelanda muy intrigante, no lo sabemos en realidad cómo va a llegar. Ya tuvimos el partido de preparación contra Finlandia, la verdad Finlandia muy flojito, México hizo las cosas bien, pero le falta, no hay que demostrar en este repechaje que es a matar o morir, que México tiene con qué competir en el Mundial. Sí, por lo menos ya se le ve un sistema de juego a esta selección contra Finlandia, si bien le metieron dos goles a la selección mexicana, se le vio estilo y un juego propositivo al cuadro de Miguel Piojo Herrera, así que esperemos contra Nueva Zelanda puedan hacer fructificar este efímero paso que ha tenido Piojo Herrera al frente de la selección mexicana. Esperemos que sí recordar el partido el martes 13 de noviembre, se va a enfrentar contra Nueva Zelanda en el juego de ida en el Estadio Azteca. El 13 de noviembre a las 2 y media de la tarde y posteriormente el miércoles 20 de noviembre será el duelo de vuelta, por ahí de las 12 de la madrugada también estén atendientes. Pues hay que apoyar a la selección mexicana en el último paso donde se decide si va a avanzar al Mundial o si no avanza y antes de irnos pues le damos la nota también de otros deportes rápidamente, porque en el béisbol los Red Sox se consagran, son los campeones, llegan a 8 títulos y se ponen cerca también de los atléticos. Sí, primera vez que se coronan en Boston, desde 1918, 95 años tuvieron que esperar todos los fanáticos de Boston para ver coronarse a su equipo en casa. Enhorabuena para el Big Papi que emerge como el jugador más valioso de esta Serie Mundial 2013. Extraordinario trabajo, un porcentaje de bateo de .633. Increíble lo que hizo Big Papi en esta Serie Mundial. 4 por 2 que fue la Serie, aunque en el último partido del Big Papi pues ya no pudo mostrarse tanto porque todos les daban base por bola. El que sí se mostró fue el que regresó de la lesión, Shane McTorino, porque puso un imparable bastante bueno que adelantaba a los Red Sox 3 por 0. El partido acabó 6 carreras contra 1 en donde Michael Waja le pesó la novatez, no pudo en esta ocasión pues resurgir. Y Wehara, al igual que Lackey, hacen un trabajo excepcional por parte de Boston, no que Cardenales no lo haya hecho, pero Boston merecido campeón. Sí, Wehara fue el que cerró el partido decisivo y John Lackey se convierte en el segundo pitcher en ganar un duelo definitivo en una Serie Mundial, en abrir el juego y ganarlo. Ya lo había hecho con los angelinos de Anaheim en 2002 y ahora lo hace con los Boston Red Sox al frente, bueno, contra más bien los Cardenales de San Luis. Así es, y bueno, también pasamos al NBA, Hugo, porque ya arrancó, el Miami Heat ya perdió, aunque después le había ganado también al equipo de Chicago y en el partido más atractivo del inicio de esta temporada, sin duda alguna, el de Los Ángeles Lakers contra los Creepers allá en Los Ángeles, en California. Un gran partido, la verdad, de básquetbol que tuvimos en donde los Creepers pues al final pierden esa puntería, los Lakers se ven atinados y le ganan el partido en el último cuarto porque básicamente los tres primeros iban de dos en dos puntos. Primera semana del deporte ráfaga, como bien lo dices, Cristian, para todos aquellos fanáticos de la duela, muy bueno el paso que tienen los Miami Heat que iniciaron ganando, como bien lo dices, a los Chicago Bulls, 107-95, posteriormente ya perdieron contra los 76ers de Filadelfia, que eso también nos abre la noticia de hablar del guardia, bueno, del ex guardia de la NBA, Allen Iverson, que ya se retira de este magnífico deporte. Enhorabuena para Allen Iverson y toda su carrera deportiva. Gran jugador Iverson ya anunció su retiro y se va de la N de este contra el básquetbol, hay muchos partidos para que ustedes lo sigan de cerca porque ya comenzó el deporte ráfaga. Sí, pues eso fue todo me parece Cristian, hay que felicitar a la selección mexicana Sub-17 nuevamente, la verdad lo que hicieron hoy fue increíble, felicidades a todos los chavos y a Raúl El Potro Gutiérrez. Así es y yo también invitarlos pues a que vean la Fórmula 1 porque ya se está acabando y también está a los que les gusta el tenis allá en Masters en París, con Federer y con Djokovic ya en la siguiente ronda, mucho deporte, también tenemos peleas de UFC muy interesantes, la última donde Machida se consagra otra vez y regresa a la senda del triunfo. Sí, estén al pendiente, es lo de que hizo Betel en la Fórmula 1, tetracampeonato que consigue el pasado fin de semana en el Gran Premio de India y enhorabuena para también Sebastián Betel que ya rebasa o más bien empata a Alan Proust, el francés que también tuvo cuatro campeonatos en la Fórmula 1. Así es y bueno pues no se pierda todo el deporte este fin de semana, nosotros somos Hugo Ramírez y Cristian Elguea para Canal M, muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Nos vemos.